En Cantador y Maravilloso 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 Yo soy de tener relaciones muy largas Y siempre he tenido pareja Ahora llevo una temporada que no la tengo Pero no, yo soy muy estable En ese sentido sentimental De Cádiz y ya al lado tuyo ¿Qué se siente cuando se actúa en el Gran Teatro Falla? Bueno Qué bonito, fue más bonito Tuve la suerte de cantar en el Falla Este año Un par de días además Y la verdad es que me lo pasé Tipa, he estado tantas veces en Gallinero Viendo a las chirigotes Y a las comparsas en Carnaval ¿Que sabe algo de Carnaval? Sí, claro Hay un chata de algo Venga, que yo te acompaño Sí, te canto ¿De qué estoy? No sé, ¿qué te sabes tú? Tiene mi tierra un barquito Más típico no lo hay Tan blanco y más bonito En todo y todo el muelle de Cádiz Fija usted si es el barquito ¿Sabes qué le pasa a esta canción? Que nos la sabemos todos Pero nos la sabemos otro punto La letra no La letra no La letra no, ¿verdad? ¿Qué es la caleta? Cada vez que voy por Cádiz Por supuesto la caleta es una visita obligada Yo me he criado en la caleta Mi padre tenía un chiringuito toda la vida En la playa ¿Tu padre era el chiringuito? Mi padre era el chiringuito toda la vida En la caleta ¿Qué le decía? Niño, va a arte de las embarcaciones ¿Tu padre no me llamaba a mí? No, pero mi padre no era Ese era el que estaba en el Club Caleta Sí, era Pero no era exactamente esa la frase, ¿no? Sí, era ¿Cómo era? Los niños, va a arte de las embarcaciones ¿Queréis va a arte de las embarcaciones? ¿Queréis va a arte ya, cojones? Eso es Era eso Era eso En plena playa, un domingo, aquello abarrotado y de repente se escuchaba ¿Tú cuando vas por ahí, por los madriles? Y bueno, afuera, porque ahora te vas afuera Ahora me voy afuera, si Dios quiere Yo te voy a disgustar ¿Tú estás disgustada, palo? Sí, porque se me va a ir a Miami Y yo sé que cuando se van a Miami se compran la pedazo de casa con el embarcadero Y ya, como en mis vallas, huyen en cristales, ahumados los coches No, no, no Esto es una profesión, yo lo tengo muy claro Y si Dios quiere y pegamos el salto para allá, intentaré hacerlo lo mejor posible Pero mi vida va a seguir siendo la misma Merche, Cali Arena Cali Arena Qué desatisfacciones me está dando este disco y qué feliz me está haciendo Y bueno, es el público Es el público en los que siguen empeñándose en que yo siga sacando discos, siga haciendo canciones Y bueno, eso es lo que más feliz me hace, la verdad Tenemos imágenes tuyas de cuándo empezaste ¡Guau! Porque cuando era luna, ¿por qué tú me hiciste luna? Uy, chiquilla, no te has ido tú lejos, pa ¡Piata la luna! Aquello, aquello fue... Vamos a verlo y ya también lo senta No me lo podré, eh Y si no los de casa dicen... ¿Cómo era luna? ¿Qué me vas a sacar toda mi actitud? Título, No pidas más amor Letra y música, Mercedes Trujillo Canta, luna No me pidas que sueñe contigo No robes con besos yo como Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo dar de amor Aceptando que nos conocimos No compartimos ilusión Quiero pensar que estoy perdido No pidas más amor No puedo dar de amor No, no ¡Qué pequeña! Bueno, es diferente Y rubia, ¿por qué tú has hecho cambios? Rubia, morena Yo siempre he sido morenita Mira, me extraña que ahí me vea yo clara Porque yo creía que no había estado rubia nunca Hasta el tercer disco que saqué Pero mira, ahí salgo como más clarita ¿Te hace la vida más fácil siendo rubia? Tú notas que los sombritos te tratan de otra manera Se te hace más difícil, eh Porque eres rubia y eres tonta Y eso es verdad Eso es verdad La gente desde fuera te ve así Eres rubia y eres tonta De morena da como más seriedad al asunto Sí, sí, es cierto, sí Anda No es más fácil A ver, es más fácil según lo que tú busques Ah, claro Según lo que tú vayas buscando Si tú vas buscando, en mi caso, en mi profesión Ser seria, tener una carrera seria Y dedicarme a componer y a cantar Que es lo que me gusta Pues quizás no te creas que te viene tan bien ser rubia platino Es como, pues eso, el tópico que hoy en día todavía Todavía sigue estando ahí ¿Y lo hace rubia para qué? ¿Para buscar qué? Hombre, para ser rubia hasta guay paligapa Llama mucho más la atención Para dar un braquetazo Claro, llama mucho más la atención Una rubia despamparante Una morena pasa como más desapercibida, ¿no? Las rubias llaman más la atención y es como más... ¿Y cómo que te has convertido en un videojuego? Eso es como es de los Sims ¿Qué me he convertido? Yo estoy enganchada a... A... Me gustan mucho todos los huevos que son... Todos... Los huevos No te preocupes Estás soltera y te pases como a mí También me gustan los huevos y no los de codorni precisamente Me siento más, te compito No, me gustan mucho los huevos, sí Me gustan los huevos de lógica Me gustan los Sims Pero hay un videojuego que tú estás metido en los Sims Eso... O sea, me lo estás contando tú ahora mismo Pues mira, míralo No Sí, sí, te lo voy a poner, ponelo Fíjate en el que pase tú Comandar ese modelo quizás lo conoces tú No es tan mal ¿Y cuál quieres tratar? Una copa, una sonrisa Que tenemos con quien bailar No te preocupes No te preocupes La copa, una sonrisa La arregla No te preocupes Es un movimiento Ah, sí, te preocupes No te preocupes